5. Esta chica muerde a sus víctimas y les inyecta una toxina y se alimenta de ellos. Mientras tanto, Mike ya lidera el movimiento de los vampiros, con cada vez más gente. Por otro lado, los agentes localizan a la chica vampiro. Llegan hasta ahí, pero ella se muerde sola y terminan capturando a un tipo que casi muerde a Luther. Pero este nuevamente se salva de pedo. Ante la insistencia de Luther de salvar a estas personas, los agentes lo dejan solo, pero le dejan a un solo agente para que lo ayude. Y todo bien, hasta que la chica se levanta y mata al único refuerzo que tenía Luther. Y ahora sí, parece que lo van a matar. Pero no, porque llegan los motoqueros de la merca y le disparan a la chica. Esta se va y justo le estaban por encargar al infiltrado que vaya a matarla. Y bueno, lo hace. Al final matan a los infectados. Y el resto de los motoqueros se van. Y queda uno al que le encarguen que mate a Luther. Porque los vio y parecía que ahora sí lo iban a matar. Pero Luther dice, ah, cierto, tengo una pistola y lo mata. Luego llega el infiltrado. Charlan así nomás y se va. Al final, este no mató a la chica vampiro. Y esta es encontrada y llevada por uno de los vampiros hasta donde está Mike. Este la reconoce y se la lleva. Luego Mike difunde un video que llega hasta el gobierno, donde dice que los van a matar a todos. Ah, y algo más. Pasa que la hermana de la chica vampiro está herida. No quiere matar gente. Y se pone a matar a otros vampiros. Por otro lado, la compañera de Luther descubre que algunas personas pueden convertirse y otras no. Pero le dice que no le diga nada a la gente del gobierno. Porque esta podría decidir a quién matar y a quién no. Y al final, vemos que el hijo de Luther presenta síntomas y parece que se va a convertir en vampiro o algo así. Y este fue el capítulo 5 de B-Wars. Espero que te haya gustado. Suscríbete si aún no lo estás y activa esa campanita. Y nos vemos en el próximo resumen. Bye. Chau.